La reina de las abejas La reina de las abejas estaba en el panal Y le dijeron, regia majestad, alguien le quiere hablar Cortado entró el jicote, humilde de condición Pero ilusionado de pedir, pedirle su corazón Parece, parece que no sabe, no sabe con quién trata E igualado bigotón Soy la reina, la reina form bonita Y un jicote aguamielero No cuadra con mi amor Silencio quedó el jicote Con tanta humillación Y a la orgullosa reina del panal Así le contestó Leí que éramos iguales A según la constitución La sociedad sin clases la creí Pero ya vio que no Y el jicote aguamielero Con bigotes de aguacero Rezumbando regresó a su magips Sin rumores en la frente Porque últimamente A la sombra de las pencas es el rey La reina de las abejas Estaba divando miel Y una de sus obreras le gritó Ahí está de nuevo aquel Mandando cerrar la puerta La reina se le negó Porque su afán Es que se dé casar Con un emperador Parece, parece que no sabe No sabe con quién trata Este prieto barrigo Soy la reina La reina por bonita Y un jicote aguamielero No cuadra con mi amor Juncido quedó el jicote Arcándose de dolor Y en su pesar Cantando el infeliz Así se despidió Adiós mi reinita hermosa Que me trató tan mal Pero aseguro Las leyes del país Aquí todos son igual Y el jicote aguamilero Con bigotes de aguacero Rezumbando regresó a su maguis Sin rumores en la frente Porque últimamente A la sombra de las pencas Es el rey Como se le hagan Tú e mí me trató tan mal Y el jicote aguamilero Y el jicote aguamilero Y el jicote aguamilero Gracias.